Lo cierto es que la producción, por supuesto, siempre en el lugar de los hechos. Esta madrugada estuvieron en el aeropuerto, previo a la partida de José María Carrasco hacia Quito. Él ya se encuentra en la ciudad de Quito. Sí, la verdad que hoy con las maletas llenas de mucha ilusión, de muchas ganas, de esta nueva oportunidad que se está dando en mi carrera, futbolística y personal, así que voy con las mejores sensaciones para este nuevo desafío. Sí, si bien fue menos de 10 días, creo que las negociaciones siempre fueron transparentes y, bueno, gracias a Dios pudieron llegar a un buen acuerdo entre tanto mi representante como los dos clubes y gracias a Dios estoy aquí partiendo. Sí, sin duda creo que el crecimiento que ha tenido Independiente Vale en este último tiempo se ha ganado un nombre en Ecuador y en toda Sudamérica, así que creo que es un privilegio para mí y me deja con mucha expectativa para afrontar todo lo que viene. Sí, seguramente, la verdad, también es un chila extra que tengo que representar al país, así que abrir puertas para los demás jugadores que vienen.